El Comité de Emprendedores Culturales y la Asociación Intermunicipal del Cacahuatique Norte realizarán la Feria Cacahuatique Emprende el próximo domingo 31 de julio, donde emprendedores de los municipios de Villalrosario, Ocicala, Hualocopti, San Simón, San Isidro, Delicias de Concepción y San Antonio del Mosco podrán exhibir y comercializar sus productos o servicios. Consiste en que los emprendedores puedan exhibir su producto. Esta actividad va a estar siendo realizada en la calle principal de Villa de San Simón, al cual a través de ustedes estamos haciendo la invitación a todos aquellos que quieran acompañar y que quieran conocer nuestro municipio, que puedan acercarse. Vamos a estar comenzando a las 8 de la mañana, se van a estar desarrollando diferentes actividades, entre ellas tendremos música en vivo. Pretendemos terminar ahí por las 3 de la tarde, así que la invitación para aquellos turistas que puedan llegar a nuestro municipio, puedan acercarse. Para algunos de los emprendedores, este festival es una oportunidad más para que las personas conozcan sus productos o diferentes servicios que ofrecen. Aseguran que la meta es continuar desarrollando sus pequeños negocios. A seguir adelante y que formar, digamos, una empresa o con las otras compañeras, la verdad que seguimos el curso, lástima, hasta el día de hoy ninguna de las compañeras ha seguido trabajando, pero en un futuro que sabemos, o sea, yo llegue a crecer como, como digamos, una empresa y qué, darles trabajo, verdad, sería lo ideal. Le doy gracias a mi Dios porque de haber aprendido ese trabajo, ya saqué una hija de la universidad y era a punto de sacar otra y llevo otra, con luchas, pero ahí vamos. ¿El apoyo de la gente? El apoyo, cabal. El apoyo de la gente ha sido bonito. Para el presidente de la Asociación Intermunicipal del Cacahuatique Norte, estos esfuerzos son de mucha importancia para apoyar el desarrollo local. Como presidente de la Asociación Intermunicipal del Cacahuatique Norte, me siento contento con el trabajo que estamos realizando en los siete territorios que conformamos la ICN, que estamos... Este es un espacio pensado en la promoción de los diferentes emprendimientos del Cacahuatique Norte, por lo que se plantea que cada municipio tenga su festival. El objetivo de todo esto, al comprender, verdad, y llegar a lo que es este grupo de emprendedores culturales, el objetivo es de que se expanda a través de los medios de comunicación, a través de las redes, para que todas las personas, no solamente nacionales, sino internacionales también, puedan saber de lo que nuestros municipios y de lo que nuestra gente puede hacer y las labores, pues, que son bastante bonitas y por eso la invitación para que todos puedan venir. Los emprendedores participaron en un proceso formativo, enfocado al desarrollo de su modelo de negocio. En esta feria de emprendedores, más de 40 pequeños negocios participarán. Con imágenes de Luis González, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.